La gente de Ayupar, Govenao, mi compañero de trabajo, para mi padre, mis hermanos, mis hijas, toda esa gente que me quiere, mi Melisa, Luciana, Manuela, a todos, Dios bendito, Padre Navidad que solamente se dio una vez en la vida, Padre Santo, a divertirnos, hija bella, Estamos bien, Luci, dale a la una, a las dos y a las tres, se disparó, ¡Uno, tres! ¡Ay! 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 ¡Abo! ¡Abo! ¡Abo, hijo! ¡Gracias a Dios! ¡Ay, Padre Santo! ¡Ay! 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 ¡Bien, güey! ¡Eba bendito, Señor! ¡Gracias a Dios! ¡Te amo, Dios! ¡Abo! ¡Abo! ¡Guau! ¡Qué cosa maravillosa, Padre Santo! ¡Uy! ¡Qué maravillosa, Padre Santo! ¡Qué maravillosa, nena! ¿Cómo te parece? ¡Dios! ¡Me estoy en shock! ¿Estás en shock? ¿Por qué? ¡Dios! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Concéntrate! ¡Uf! ¡Mira ya! ¡Todo es cuestión de! ¡Gracias a Dios! ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Gracias por la vida! ¡Muy bacano, Marica! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Dios mío! ¡¿Cómo te pareció? ¡Ay, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Wow! ¡Qué experiencia, hermano! ¡Wow! ¡Muneral! ¡Todo! ¡Bacano! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Quince y quince! ¡Quince y quince! ¡No, ya está bien!